Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hablar de la embriología del sistema inmunitario. El sistema inmunitario tiene como función primordial la defensa del organismo y está integrado por un conjunto de estructuras y órganos más o menos complejos, algunos vinculados a los vasos linfáticos y otros vinculados a los vasos sanguíneos. Los que están vinculados a los vasos linfáticos son los venglos linfáticos, los nóbulos linfáticos, las amiglas y el tejido linfático asociado a las mucosas. Y los que están asociados a los vasos sanguíneos son el vaso y el timo. Vamos a comenzar hablando del sistema linfático. Comienza su desarrollo en una etapa posterior al sistema cardiovascular y no aparece sino hasta la quinta semana de gestación. Los vasos linfáticos son conductos unidireccionales por donde circula la linfa que está compuesta por plasma y linfocitos. Los vasos linfáticos se generan como imaginaciones saculares a partir del endotelio de las venas y se terminan formando seis sacos linfáticos primarios, dos jugulares, dos ilíacos, uno retroperitoneal y una cisterna del kilo dorsal a la región del saco retroperitoneal. Los conductos torácicos derecho e izquierdo son dos canales principales que unen los sacos jugulares con la cisterna del kilo y establecen una anastomosis entre estos conductos. Son numerosos los conductos que conectan los sacos entre sí y drenan la linfa desde las extremidades, la pared corporal, la cabeza y el cuello. Posteriormente se forman el conducto torácico y el conducto linfático derecho. El conducto torácico se forma a partir de la porción distal del conducto torácico derecho, la anastomosis y la porción craneal del conducto torácico izquierdo y el conducto linfático derecho deriva del segmento craneal del conducto torácico derecho. Los dos conductos conservan sus conexiones originales con el sistema venoso y drenan en confluencia con la vena yugular interna y la subclavia. Los ganglios linfáticos se forman a partir del tercer mes de gestación, algunos en los sacos linfáticos y la mayoría en el trayecto de los vasos linfáticos en desarrollo. Para ello, las células mesodérmicas situadas en torno de los sacos y de los vasos invaden sus paredes y desarrollan la cápsula, las trabéculas o tabiques conectivos y la malla de firas reticulares de los ganglios. Entre el tejido linfático y el tejido conectivo de la cápsula y los tabiques se hallan los senos linfáticos, que son espacios interconectados por donde circula la linfa. En la malla de firas reticulares se sostienen los linfocitos procedentes de la médula ósea y del timo. Este aporte de linfocitos es constante, sin embargo, una parte de los linfocitos comienza a producirse en los propios ganglios. En consecuencia, la función hematopoyética de los ganglios linfáticos comienza en el feto a partir del cuarto mes y continúa durante toda la vida. Con respecto a los nóbulos linfáticos, en la pared de los órganos huecos del sistema respiratorio, digestivo, urinario y genital, reside un importante sector del sistema inmunitario, denominado tejido linfático asociado a las mucosas, la mayor parte de la cual se representa en forma de nóbulos linfáticos. Por ejemplo, en el sistema respiratorio estos nóbulos se localizan principalmente en la amígdala faringea y en las amígdalas tubáricas, mientras que en el sistema digestivo se encuentran en las amígdalas palatinas, en la amígdala lingual y en las placas de pelle en intestino delgado, cuyos nóbulos linfáticos son muy compactos y numerosos. Las amígdalas faringeas o adenoides se generan a partir del mesodermo del techo de la nasofaringe, donde se desarrolla una malla de fibras reticulares en las que se anidan y proliferan linfocitos provenientes de la médula ósea y del timo. Las amígdalas tubáricas se desarrollan a partir del mesodermo que rodea el primer par de bolsas faringeas y agregaciones de nóbulos linfáticos en torno a las aberturas faringeas de los tubos faringotimpánicos o también llamados trompas de eustaquio. La amígdala lingual se desarrolla en el mesodermo de la raíz de la lengua, de manera similar a la amígdala faringea, y las amígdalas palatinas se desarrollan a partir del endodermo del segundo par de bolsas faringeas y el mesenky más cercano. Este tema también puedes verlo en la segunda parte de mi video de embriología de la cabeza y el cuello. El primer esbozo del vaso aparece durante la quinta semana de desarrollo en el mesodastrio o mesenterio dorsal. Se trata de un grupo de células mesodérmicas que evoluciona de manera semejante a los esbozos de los galios linfáticos, pero en torno a los vasos sanguíneos. En un desarrollo posterior, las células del esbozo generan la cápsula, los tareques conectivos y la malla de fibras reticulares donde se sostienen la pulpa roja y la pulpa blanca del vaso. La pulpa blanca es colonizada por los linfocitos provenientes de la médula ósea y del timo, y posteriormente esos linfocitos se reproducen en la propia pulpa blanca, y esta función hematopoyética se prolonga durante toda la vida del individuo. Por otro lado, la pulpa roja, entre el tercer y el sexto mes de gestación, genera una parte de los eritrocitos, de los leucocitos y los megacariocitos del feto. La tercera bolsa faringea da lugar al timo y a las glándulas para tiroides inferiores. Los dos primordios tímicos surgen al final de la cuarta semana en forma de proliferaciones endodérmicas de las terceras bolsas faringeas. Estas proliferaciones endodérmicas forman tubos huecos que invaden el mesénquima subyacente y luego se transforman en cordones sólidos y ramificados. Estos cordones son los primordios de los lobulillos tímicos poliédricos. Entre la cuarta y séptima semana, estos primordios pierdan sus conexiones con la faringe y migran en dirección caudal y medial a su ubicación definitiva, siendo esta inferior y ventral a la tiroides en desarrollo y dorsal al esternón. Allí se unen a través del tejido conectivo para formar una única glándula tímica bilobulada. En este punto el timo todavía es epitelial, pero se infiltra rápidamente por las células de la cresta neural para formar la cápsula y los tabiques. Durante el tercer mes, los linfocitos y las células dendríticas se infiltran en el timo. Se cree que los corpúsculos de Hassel en forma de torbellino surgen de las células ectodérmicas de la tercera endidura faringea y que el retículo epitelial es de origen endodérmico. El timo es muy activo durante el periodo perinatal y continúa creciendo durante la infancia, alcanzando su tamaño máximo en la pubertad. Después de la pubertad, la glándula involuciona rápidamente y queda representada por vestigios adiposos en el adulto. Y con esto hemos llegado al fin del video. Espero que te haya servido. Si te gustó, por favor déjanos tu like y te invito a suscribirte. Saludos y éxitos de tus exámenes.